Bueno, Soria, cuéntale a la gente dónde estás trabajando en México ahora. Bueno, mira, yo trabajo para unos corporativos que son medios... Hago algo parecido a lo que hacía en la radio y la televisión, no más que para medios escritos. Corporativo Desarrollo Económico, que edita la revista del mismo nombre, es una revista de turismo y de información general. La editora Ocelot, que publica una revista de turismo, a través de la cual hacemos coberturas en las ferias internacionales de turismo. Por ejemplo, acabamos de estar en la FIT Cuba 2008, ahí estuvimos con la viceministra de Turismo de Uruguay, en la Organización Mundial de Turismo en Cartagena de Indias, en Colombia. Estamos preparando el viaje a Argentina para la Feria Internacional de Turismo del Cono Sur, Argentina, Brasil y Uruguay. Y a través de la página web www.revistalviajero.com, ahí también que es integrante de Media Group. Está con la sede en Bogotá, Colombia y Canadá. ¿Tienes hijos en México? ¿Tienes familia? Sí, tengo mis hijos, aquí están aquí en Uruguay, bueno, tengo dos que están en Uruguay y uno que está en España, dos mujeres, un varón, tengo siete nietos. Una cantidad de gente. Por ahí andan recorriendo las calles de Cerro Largo. Mi hijo hace como seis años que trabaja ya en España, tiene mucho tiempo en el área de restaurantes. Y mis dos hijas están aquí en Melo. Y bueno, y ahora le vamos a devolver la pelota a él. ¿Te vendrías a vivir acá? Sí. ¿A esta altura, sí? Sí, sí, por supuesto que sí. Si se dan las condiciones, por supuesto que sí me vendría a vivir aquí. Sí, trabajando en radio, en la tele, en diario. En la radio, en la televisión, en medios de comunicación. Ha sido siempre lo mío, ¿me entiendes? Siempre he estado haciendo notas, leyendo noticias. Hay mucha gente que te recuerda siempre, ¿no? Basta entrar, por ejemplo, en la voz de Melo y hay una cantidad de gente que siempre está conversando y alguien dice, ¿saben algo de Soria? O cada tanto te llaman por teléfono y te piden algún informe, por ejemplo. Sí, mirá, Sarrano Abella ya va a cumplir 40 años de programa. Yo creo que debe tener ya otros tantos de 20 años más de periodista en los temas del campo. Domina todo eso a la perfección. Agustín de la Rosa, fuimos compañeros en CW45, Difusora 33. Con Eduardo Silveira, el profesor Víctor Humberto Ganelo, que tuve el gusto de verlo hoy. Juan Carlos Noblía, sé que está de regreso en Melo también. Bueno, un montón de amigos que... ¿Te acordás de los técnicos, por ejemplo? Sí, como no me habías de los técnicos, por ejemplo... Que son los que arreglan todos los cablecitos que nosotros rompemos. El gran Cacho Usteda. Me acuerdo de Liencre también. Julio, ayer estuvimos con él. Vardesio. Bueno, muchísima gente. Te estoy hablando de lo que es la voz de Melo, pero en Radio Cerro Largo, Olivera, un gran amigo también. ¿Te acordás de las mujeres que trabajaban en radio y en televisión? Algunas fueron locutoras, otras fueron informativistas. Sí, como no me acuerdo de Mercedes, me acuerdo de Carmen Albornoz, me acuerdo de Gloria Pereira, me acuerdo de todos. De todos ellos, ellos se acuerdan bien de vos. Ah, qué bueno. Y vas a ver después que te vean. No, no. 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 ¡Gracias!